No es grande ni valiente quien atropella y desafía a las instituciones y a las leyes. Grande y valiente es aquel que las valora y respeta. Hace 100 días tuvimos la oportunidad de presentarnos en el recinto que hoy nos ocupa para dar formalidad a la decisión que el 5 de junio de 2016 ustedes resolvieron. Es preciso romper con inercias muy profundas. Sabemos que hoy no se puede actuar con titubeos, menos con timidez. Nosotros, históricamente, hemos dilapidado la confianza que ha entregado la ciudadanía a quienes han conducido las tareas municipales. Quienes integran nuestro cabildo municipal saben que tenemos una inmensa responsabilidad generacional. Que los que dirigen no tienen privilegios, sino la obligación de servir a nuestro pueblo con honradez y sentido de responsabilidad. Es obligación de quienes decidimos enfrentar el reto de gobernar Oahuapa, informar a ustedes las condiciones raquíticas en las que encontramos nuestro municipio. Muchos de los que colaboraron en la administración pasada se dispersaron antes de concluir su periodo de actividades. Iniciando con la cabeza, quien fue el primero en abandonar el barco para ir en busca de otros cargos públicos en beneficio de intereses personales. Regatearon, escondieron, se llevaron y hasta eliminaron información importante para tapar omisiones. La falta de visión del gobierno saliente, así como el gobernar para intereses personales con cinismo, alevosía y ventaja, ha sido un ejemplo claro de contribución al atraso de nuestro municipio. Encontramos edificios, pero no materiales para dar continuidad al trabajo. Encontramos presupuesto, pero no dinero. Recibimos un patrimonio y bienes municipales en evidente deterioro y de difícil recuperación. Recibimos un municipio en muro de crédito, lo que significa que nuestra administración debe organizarse para pagar las deudas existentes, ya que un municipio en muro de crédito no tiene acceso a financiamientos federales o estatales. Hemos sido administrados sin objetivos claros ni a largo plazo. Hemos sido víctimas de ocurrencias que han generado la falta de actividad económica, el rezago en servicios básicos como el agua, la electrificación, salud, empleo. Quienes tuvieron la oportunidad de hacer progresar a nuestro municipio, sean ahora quienes agiten las aguas para echar a andar por caminos descontrolados a organizaciones civiles como grupos de choque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!